Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Iniciamos el repaso de la actualidad de la jornada, un día en el que la Asociación de Palmereros y Comisiones Obreras ha denunciado las malas prácticas que estaba llevando a cabo la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Elche para realizar las labores de poda. La Asociación de Palmereros y Comisiones Obreras denuncian que la empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar trabajos de poda y mantenimiento de parte del Palmeral utilizaba motosierras. La empresa que podaba con motosierra ha acabado renunciando al contrato y el Ayuntamiento estudia cómo proceder ahora. Y este sábado se celebra la entrega de premios de cada 9 de octubre. Ese acto que celebra el Ayuntamiento este año como novedad se ha acordado entregar la medalla de oro del Bimilenari a todo el personal sanitario. Elche concede la medalla de oro del Bimilenari al personal sanitario por su labor en la pandemia. La exjugadora de balonmano, Ana Martínez, será premiada con el Ramdor de Elche por su trayectoria deportiva en los premios 9 de octubre. Y la Universidad Miguel Hernández ha presentado hoy el proyecto Vida dirigido a los estudiantes para recuperar la actividad y el dinamismo en el campus. La Universidad Miguel Hernández presenta el proyecto Vida. La iniciativa está dirigida a los estudiantes universitarios de los cuatro campus y oferta numerosas actividades formativas de forma gratuita. Y en los deportes les contamos que el jugador del Elche Club de Fútbol Omar Mascaray le ha hecho una valoración positiva de las primeras jornadas de liga. El jugador del Elche Omar Mascaray hace un balance positivo de las primeras ocho jornadas de liga en primera división. Omar asegura que el club tiene mucho margen de mejora porque las cosas se están haciendo muy bien. Como les contábamos al inicio de este informativo, la Asociación de Palmereros y Comisiones Obreras ha denunciado que la empresa subcontratada por el Ayuntamiento para llevar a cabo la labor de poda de palmeras estaba empleando motosierras. Desde estas entidades han denunciado la mala práctica que pone en peligro el patrimonio de la humanidad del palmeral. En la calle Pedro Juan Permiñán, la empresa adjudicataria del contrato de poda de palmeras del Ayuntamiento ha estado dos días efectuando la poda de palmeras con motosierra. Según la Asociación de Palmereros, es la primera vez en la historia que las palmeras municipales se podan con este sistema. Denuncian que se está utilizando la poda sin ningún tipo de criterio y que el corte con motosierra contribuye a la proliferación de hongos y enfermedades. Los palmereros han explicado que el sistema que se debe utilizar es el corte limpio que queda cuando se utiliza el corbellot, la herramienta específica que solo se usa para la poda de palmeras. Además, los palmereros señalan que es el resultado final se aprecia junto al corte de la motosierra un acabado desigual y con cortes a medias que dejan tábalas colgando. De esta manera se demuestra que la empresa no está haciendo el trabajo adecuado a lo que se supone de la poda de palmeras y menos en Elche donde se trata de un elemento vegetal que es a la vez patrimonio de la humanidad. El sindicato Comisiones Obreras ha señalado que los expertos en concreto de la calle Pedro Juan Perpiñán se ha podido observar cómo los operarios no cumplen la normativa de prevención de riesgos laborales. Según el sindicato, no sólo en cuanto a medidas de seguridad propias para su desempeño sino también para la seguridad y prevención de accidentes para los viandantes. Precisamente tras conocerse estos hechos, la empresa encargada de la poda de palmeras ha decidido renunciar al contrato. Ahora el ayuntamiento está estudiando cómo proceder. De momento son los palmereros municipales los que se están encargando de llevar a cabo las labores de poda. El concejal de parques y jardines del ayuntamiento de Elche ha anunciado que la empresa murciana que realizaba poda de palmeras con motosierra ha renunciado a la adjudicación. Héctor Díez ha explicado que el ayuntamiento va ahora a estudiar con los servicios técnicos y jurídicos. Se acepta una resolución amistosa o bien debido a la falta de diligencia de esta empresa y a su desastroso trabajo no devuelve la fianza. En cualquier caso será todo dentro del marco legal. Y desde el primer momento que los técnicos municipales comprobaron que no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en el pliego, así como las calidades en los acabados de la poda de la palmera, el mismo miércoles se paralizó el trabajo a tenor de poder trasladarle a la empresa que no podía seguir trabajando así y que desde luego no se iba a permitir ese maltrato que se estaba produciendo a las palmeras, en este caso en la vía pública en Perú, en Perpiñán. Finalmente nos reunimos con la empresa y se llegó al acuerdo de que la empresa solicitara la resolución de, en este caso del contrato, ya que no podía hacer frente a las frecuencias necesarias que establecía el ayuntamiento, ni siquiera la calidad de los acabados. Hay que tener en cuenta que la empresa solo pudo podar unas 12 palmeras, 15 palmeras en dos días cuando es un contrato que tiene que ir a un ritmo de 100 palmeras día a día. El Ayuntamiento de Elche adjudicó en agosto en tres lotes los trabajos de poda del palmeral de Elche que debe realizarse en un periodo del año concreto y de manera específica. Dos de los lotes, por valor de 38.000 y 82.000 euros respectivamente, fueron adjudicados a la Unión Temporal de Empresas formada por Palmereros de Elche. El tercer lote y más cuantioso, 120.000 euros, se adjudicó a una empresa de Murcia. Es esta la empresa que empezó un mes más tarde los trabajos y que está realizando esa poda de palmeras de manera improcedente. Además, ha sido denunciada por el Sindicato de Comisiones Obreras por no llevar adecuados servicios de protección para sus trabajadores y también para los peatones. El concejal convocó a la gerencia de la empresa de manera urgente y ha acabado con la resolución del contrato. La empresa lo que ha solicitado es la resolución de mutuo acuerdo y ha también manifestado que no quiere cobrar los trabajos realizados. Bueno, los trabajos realizados son solo 15 palmeras, no es mucho, pero en este caso es cierto que depositó un aval para ser adjudicataria de en torno a 3.000 euros y solicita su devolución. Primero habrá que estudiar cómo se puede proceder dentro del marco legal a la resolución del contrato y, desde luego, el Ayuntamiento no tiene ningún interés en que sea lesiva para ninguna de las partes, pero aquello que permita la ley se hará y, si procede, se le volverá el aval siempre y cuando no haya que sancionarla. Las reacciones de los grupos políticos no se han hecho esperar. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha denunciado que el mantenimiento y el cuidado de las palmeras lleva varios años siendo un completo desastre. Crisol ha asegurado que un año más a causa de esta situación las calles de Elche volverán a quedar sucias y llenas de dátiles. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha lamentado que, de nuevo, muchas de las miles de palmeras del municipio se queden sin podar y los dátiles por los suelos. Crisol ha señalado que este problema se ha puesto muchas veces en conocimiento del equipo de gobierno y que por ello les culpan de la falta de previsión a la hora de organizar los trabajos de poda de palmeras. Eva Crisol ha indicado que, lejos de solucionarse el problema con la externalización del servicio, está resultado ser un desastre dejando palmeras decapitadas y palmas por el suelo y con el anuncio de la restricción del contrato. Crisol ha pedido la incorporación de más palmereros a la plantilla municipal como solución a este problema, ya que son los mejores conocedores de la realidad y los cuidados que necesita el palmeral. Más asuntos este sábado 9 de octubre. El Ayuntamiento celebra su tradicional entrega de premios este año. Con una novedad, el Ayuntamiento entregará en la medalla de oro del Bimilenari a todo el personal sanitario que ha trabajado durante la pandemia y también en la puesta en marcha de la campaña de vacunación. Además, el tradicional Ramdor del Elch será para la exjugadora de balonmano Ana Martínez. El alcalde de Elche, Carlos González, ha anunciado esta mañana el nombre de las personas y entidades que van a ser galardonadas el sábado 9 de octubre en el tradicional acto con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Este año, la máxima distinción, el Ramdor del Elch, se entregará a la exjugadora de balonmano Ana Martínez por su trayectoria deportiva excepcional y también por sus valores personales. Por otra parte, se entregarán seis medallas de plata del Bimilenario a ilicitanos e ilicitanas destacadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el educativo se va a distinguir al funcionario municipal jubilado de educación Nacho Job por sus 40 años de contribución a forjar la educación pública en la ciudad. También se va a distinguir con esta medalla a Diego Miralles, periodista y premio Ortega y Gasset de Periodismo, al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura por su uso responsable del agua y a Proyecto Hombre por su trabajo ayudando a personas con problemas de adicción. Además, al cineasta Chema García, a la mesa LGTBI de Elche, al Athletic Club de Torrellano y al Joventud de Elche Femenino. Además, y de forma excepcional, se va a otorgar la medalla de oro del Bimilenario al personal sanitario por su trabajo y su esfuerzo durante la pandemia y todo el proceso de vacunación. Vamos a otorgar la medalla de oro del Bimilenario al personal sanitario que ha afrontado la emergencia derivada de la pandemia y el ejemplar proceso de vacunación en nuestra ciudad, representado por nuestros hospitales, por el Hospital General Universitario y por el Hospital del Vinalopó y por el Centro de Salud Pública. En definitiva, queremos reconocer el trabajo, la tarea de todo el personal sanitario, administrativo y de servicios que forma parte del sistema sanitario en nuestra ciudad y que han sido determinantes para superar esta crisis generada por la COVID-19. Hablamos ahora de educación. Esta mañana, el director de Infraestructuras Educativas ha visitado el Instituto Periodista Vicente Verdú para firmar el acta de ocupación. Víctor García ha felicitado a las obras y también al Ayuntamiento de Elche, ya que el instituto estará finalizado cuatro meses antes de lo previsto. Esta mañana ha estado en Elche el director de Infraestructuras Educativas, Víctor García, que ha acompañado a la Concejala de Educación María José Martínez a los terrenos donde se ha construido, se está construyendo el Instituto Vicente Verdú. Allí se ha firmado el acta de ocupación para los trabajos necesarios. Víctor García ha adelantado que la acogida del alumnado se podrá efectuar de forma definitiva en los próximos meses. También ha explicado que se procederá a la retirada de los barracones del Instituto La Torreta. Por otro lado, se efectuará también la equipación de las aulas, de la ESO y bachillerato y después de la formación profesional. La Concejala de Educación María José Martínez ha resaltado la importancia que ha tenido en todas las actuaciones en materia educativa el Plan Edificam. El director de Infraestructuras ha destacado que hay una inversión de más de 30 millones de euros dentro de la Consellería de Educación para la ciudad de Elche. Y en el ámbito educativo, precisamente, también les contamos que la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha el proyecto Vida, una iniciativa que pretende revitalizar la actividad en los campus a través de actividades que durante este primer cuatrimestre serán totalmente gratuitas. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez y el vicerector de Estudiantes, José Juan López Espín, han presentado el proyecto Vida UMH. La iniciativa surge con el objetivo de recuperar las actividades en los cuatro campus tras la pandemia. El rector ha señalado que el proyecto da la oportunidad a que los estudiantes de diferentes grados puedan estrechar lazos entre ellos. El programa engloba más de 30 actividades gratuitas que se desarrollarán desde mediados de octubre hasta el mes de diciembre. Es una iniciativa pensada principalmente y sobre todo para el estudiantado, que nace con el objetivo de reimpulsar, de recobrar la vida en los campus después de estos dos años atípicos que hemos vivido provocados por la pandemia. Queremos, pretendemos con este proyecto generar vínculos entre estudiantes, pero que sean de distintas ramas académicas con gustos afines y convertir así el campus de la UMH en un lugar de encuentro para el ocio y disfrute de los estudiantes. Por el momento se han preparado un ambicioso, muy ambicioso programa con más de 30 actividades que se desarrollan desde mediados de este mes hasta diciembre en este periodo y con motivo de lanzamiento de este proyecto serán completamente gratuitas. Los universitarios que decidan formar parte del proyecto se podrán unir a las diferentes escuelas y clubes, entre los cuales destacan cocina, industria musical, radio y podcast, magia, juegos de mesa, fotografía, moda, cómica e ilustración, astronomía y danza urbana. El vicerector de estudiantes, José Juan López Espín, ha destacado que las actividades serán gratuitas los tres primeros meses y que pasado este tiempo tendrán un coste simbólico. Las escuelas son escuela de cocina, escuela de radio y podcast y escuela superior de la industria musical. No solamente pretendemos con estas tres escuelas generar actividades en la línea de la temática, con la escuela de cocina, pues talleres, cursos y cosas dentro de la cocina, sino lo que pretendemos también es generar ese ecosistema de gente, de estudiantes nuestros, que les guste la cocina, que sigan este tipo de talleres y de cursos que siempre son a bajo nivel. No estamos hablando de cursos que den un título, sino cursos que simplemente valen para aprender, porque te gusta el tema. Pero sí que es verdad que una vez que todo esto esté establecido, con el paso del tiempo sí que entendemos que vamos a dar el siguiente paso, que ya lo tenemos pensado y trabajado, pero será un siguiente paso para empezar a proponer títulos propios, acorde a cada uno de los temas, es decir, títulos propios en cocina, títulos propios en música, etc. Más cosas. La ciudad acoge estos días el II Congreso Nacional de Derecho de Empresa. A él han asistido más de 200 personas y el tema principal a tratar este año es qué va a venir después de la pandemia. Elche acoge durante estos días el II Congreso Nacional de Derecho de Empresa, un acto centrado en los retos empresariales que se afrontan tras la pandemia y que tiene lugar en el huerto del cura. El evento ha contado con la presencia de más de 200 asistentes que durante los próximos dos días escucharán a expertos de toda España realizar propuestas que contribuyan a superar la actual crisis económica y social de la COVID-19. Los debates y mesas de trabajo van a aportar propuestas a los asistentes, tanto profesionales como empresariales. Para ello se han seleccionado temas de actualidad en materia societaria y concursal que abordarán personas expertas en estas materias. El concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Ramón Abada, ha explicado que esta situación sanitaria tan esperanzadora abre un marco de nuevos retos económicos que hay que abordar de forma conjunta. Abada ha indicado que este es el momento de sentar las bases de una recuperación justa donde el tejido empresarial crezca y se puedan crear empleos de calidad. En el ámbito cultural les contamos que la Sala CAM acoge durante estos días una exposición acerca de la fibra de fique en Colombia. El objetivo es atraer la mirada hacia la fabricación de esta fibra que además también supone un aliciente para las mujeres. La Sala CAM acoge durante los próximos días una exposición sobre la fabricación de la fibra de fique elaborada en algunas regiones de Colombia. El objetivo de esta exposición es conocer la artesanía local de Colombia y el empoderamiento de la mujer y su independencia socioeconómica. Este proyecto tiene varios ejes de actuación. El primero es la promoción de la mujer a través de su participación en órganos de decisión de toda la cadena productiva del fique. El segundo son las capacitaciones técnico-productivas y el último tiene relación con la educación para el desarrollo y sensibilización social para promover el uso de fibras naturales. La concejala de cooperación Mariola Galeana ha comentado que hay que hacer hincapié en dejar de usar el plástico y apostar por el uso de fibras naturales para ayudar al medio ambiente. Jugamos también con el empoderamiento de la mujer, ese apoyo sociocultural que ellas a través de trabajar esta fibra pueden tener su independencia social y económica a través de potenciar a través de la ONG Atelier que tiene este maravilloso proyecto en estas regiones de Colombia apoyar en este sentido a la mujer y que tenga su independencia socioeconómica. Atelier es una ONGD que tiene sede en la Comunidad Valenciana y trabaja desde 1989 en la promoción de los derechos de la mujer y el desarrollo socioproductivo a través de la transformación de la fibra del fique en Colombia. Ecofibras nace en 1995 y es una cooperativa de fibras naturales de Colombia con sede en Curití.